Si tu supieras como tu me llevas, ahí entenderás todo lo que tengo en mi mente Si tu supieras como tu me llevas, ahí entenderás todo lo que tengo en mi mente Si tu supieras como tu me llevas, ahí entenderás todo lo que tengo en mi mente Si tu supieras como tu me llevas, ahí entenderás todo lo que tengo en mi mente Rápidamente, déjame abrigarte, muy suavemente acariciarte Esta noche quiero ser contigo de todo mamá, ya lo verás, solo tu y yo y nada más Si tu supieras como tu me llevas, ahí entenderás todo lo que tengo en mi mente Gracias por ver el video